En el área. De bacanería estamos ready. Y tú pagando todas las que me hiciste con Itebi. Tebi. Tú eres de las que prefieren William Levy, que la trate mal, que un boquet piano que le bregue heavy. Tú no estás de tiempo y ahora estoy más feliz que estando contigo. Y ahora le pido a Dios que me dejo un rayo en la frente. Cuando mi felicidad vuelva a depender de otra gate. El mundo da vuelta, tú eras la que controlaba. Ahora te veo y digo diablo en qué era que yo estaba. Yo no te odio. Eso mucho requeriría. ¿Y quién eres tú pa' merecerte mi alegría? Borra de mi mente estoy ready, ready. Por todo lo que tú me hiciste en mis ruedas, ruedas. Que yo estoy celebrando sus partidas del día que se inviertan los papeles. Y ahí es que me voy a curar, me voy a tripear. Devolverte más chicles todas las que tú me hiciste pa' aterrar. Porque tranqui estoy, listo voy. Hace mi vida más heavy, hace mi vida más heavy. Ya soy un tipo sin compromiso. Un sin parar y a na' que ya no tienes que dar aviso cuando andas rulli. Desacato 24-7 y rebosado de odio cero a peche. Mi corazón metido en un estuche por tu bache. Y como tú pretendes que yo esté bebiendo y no me emborrache. Y pa' que veas que al final falobo no soy. Te voy a invitar los nueve días porque ya enterré tu amor. Mami de tu amor yo estoy quitado. Los recuerdos tuyos enterrado. Me siento bacano, estoy burlado. Porque no estoy contigo, no estoy contigo. Me diste pena de razones pa' que yo me pusiera así. Yo sé que llegará el momento en el que tú sufrirás por mí. Tú no estás de tiempo, ya tú no estás de tiempo, tú no estás de tiempo. Tú no estás de tiempo, ya tú no estás de tiempo, tú no estás de tiempo. Ya tú, ya tú, ya tú, ya tú. Ya tú no te orías na', lo tuyo falleció. Te dejé atrás como una moda que ya pasó. Ya pasó. O no le dite mente, mente. A que más pa'lante vive gente, gente. Ya, yo no estoy en ti, yo me puse pa' mí. Pila de coro y desacato pa' que siente el kick. Ahora estoy feliz, sí. Yo sí soy feliz, sí. Mi vida es mejor sin acordarme de ti. Ahora te toca sufrir lento, acordándote de esos momentos. Cuando estabas involucrado. Mi infarto te va a dar y te va a caer pa' atrás cuando me veas con mi mami al lado. Me diste pila de razones pa' que yo me pusiera así. Ya sé que llegará el momento en el que tú sufrirás por mí. Tú no estás de tiempo, ya tú no estás de tiempo. Tú no, tú no estás de tiempo. Tú no estás de tiempo, ya tú no estás de tiempo. Tú, tú, tú no estás de tiempo. Apunta por otro lado, pon de mí, no vengas. Después que te encargas te manda a toda la mierda. Ahora quieres volver como si na' pasó. Creyendo que tú iba en contra la puerta abierta. Y no, no, no. Ya yo no quiero na' contigo. Ya lo nuestro se acabó. Cuéntenme tres. Yo mejor de lucha contigo. No estoy en ti, entonces pa' que te digo que... Desde que tú no estás vivo burlao. Roqueado de mami chula siempre burlao. Sin nadie que me espere. Nadie que me cele. Gracias a Dios invirtieron los papeles. Tú no estás de tiempo, ya tú no estás de tiempo. Paraca. Ataca. Tú no estás de music. Ya tú no estás de tiempo. Tú no estás de tiempo. El remix. El batallón. Shadowflow. En el área. B2K. El nuevo All Day. Tres. El álbum. Tres. Re Appalachian. No. Y Alá inalá en complain. Entragarse una palestra en los International Bussos. Un saludo. Er для contest sulfony.